Vamos a presentarles a nuestro primer invitado del programa de hoy, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Flaco Kev, que está con nosotros. Bienvenido Flaco o Kevin, ¿cómo te decimos? Flaco. Flaco, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, gracias por visitarnos, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Artista mendocino que queríamos presentarles para acercarles un poquito más a su música, a su carrera, que ya viene transitando hace varios años porque de muy chiquito empezaste con este Flaco. De muy chico, sí. Bueno, soy chico dentro de todo, pero sí, más o menos. ¿Todo el 94? 94. Muy bien. Sí, a punto de cumplir 28 años. Muy bien. Bien, sí, desde muy chico, bueno, formé mi banda más o menos a los 14, 15 años. Empecé cantando, cantaba y tocaba la armónica, ¿viste? Bueno, y después agarré la guitarra, hice mi segundo proyecto. Bueno, y así, ¿viste? Y trabajando todo el tiempo con la música. Y bueno, y hace un tiempo que decidí hacer mi carrera solista para ya quedarme con esto. Muy bien. Apostar a full a tus canciones, generar música propia. Porque por ahí, ¿viste? Siempre arranca con el clásico cover, que es infalible, ¿no? Sabés que a todo el mundo le va a gustar. Y está buenísimo como para ir insertándose de a poquito. Pero cuando uno tiene que salir a apostar fuerte, es con la música propia de uno. Con la música propia, totalmente. Sí, son las canciones que están en la habitación. Te las sacás ahí. Y bueno, y una vez que las sacás ahí, como yo, lo que hice ahora, ¿no? Así que bueno, contento por el resultado y nada. Ahora estoy extrañando una canción nueva el lunes. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema? Ir al bar. Ajá. Es un nuevo single, bueno, que viene con videoclip. Muy bien. Y es disponible en todas las plataformas. Perfecto. Así que, bueno, y también pueden ver el primero que es mi rock y ese lo lancé en noviembre. Ajá, muy bien. Ese que estamos viendo ahora, ¿qué es? Esto. ¿Es un adelanto? Este es el adelanto que va a salir el lunes, sí. Muy bien. Ahí está. Es un pequeño spoiler, como para que... Claro, pero para que vayan anticipándose. Muy bien. Me encanta. Este es un video que rodamos hace muy poco. Bueno, en la casa de mi amigo Leo. Ajá. Bueno, acompañado por los grandes músicos de Arturello, producción musical. Sí, claro. Frank Woy en el bajo. ¡Es Frank! Ah, sí. ¡Ay, no, el Frank que toca conmigo! Es lo más. Así, bueno, ahí está en el videoclip. ¡Qué lindo! Bueno, me encantó. Entonces, el lunes ya estás de estreno. El lunes estreno y el viernes es mi cumpleaños, viernes 19, y hago show oficial en el Willis Bar. Ah, muy bien. Así, bueno, los invito a todos. Con la banda completa para presentar la canción, pero también para festejar el cumple. Claro, y también presentando canciones mías que van a salir en el disco, pero bueno, la estrategia es sacar una canción por temporada. Perfecto. ¿Y cómo definirías el estilo de la música que haces, Flaco? A mí me gusta, bueno, me gusta el rock, pero bueno, esto es rock and roll. Ajá, muy bien. O, bueno, canciones de rock. Muy bien. Pero sí, es el estilo que me identifica y que me gusta tocar. Y también desde lo que es el look. Sí, totalmente, muy personal. De súper imponer, ¿no? Con tu vestimenta. En realidad, bueno, me gusta, me gusta todo esto. Te divierte, lookearte. Sí, sí, me divierte lookearme, salir a escena, ponerle onda y actitud. De una. Eso vale mucho. Y bueno, acompañado con las canciones que estoy haciendo, también vale destacar, bueno, el equipo que tengo atrás, fuera que sea un solista ahora, de Flaco Kev, pero tengo un equipazo atrás también de producción, de, bueno, videoclips, de grabaciones y un montón de cosas. Y sí, porque uno solo no puede encargar un proyecto como este. Por ahí sí llevar como las riendas, pero tenés que tener gente que te respalde. No se puede. Es necesario, como decías, tener un look, una estética que te caracterice como todos los artistas. Totalmente. Y además pienso en qué artistas te inspiran. ¿Quién te gustaba, o te gustaba desde chico, ahora quién tenés como referente, qué modelo tenés más o menos de inspiración? Bueno, toda mi vida escuché música, pero bueno, siempre fui muy del estilo de Rolling Stone, como para más o menos englobar todo, ¿no? De hecho, ahora en la Stone Willis has estado participando, ¿no? Claro, yo toco en la Stone Willis hace un año y medio, más o menos. Y tocamos mañana, ¿bien? Así que, bueno, con los chicos estamos a full. Que la Stone Willis, para el que no conoce, es una banda, ¿tributo es correcto llamarle? Sí, nosotros hacemos como un homenaje. Homenaje a los Rolling, que de hecho es muy reconocida a nivel nacional y a nivel latinoamericano, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Bueno, los chicos hacemos la mejor experiencia Stone de Sudamérica, así que, bueno, para mí es un placer. Lógico. Y bueno, el proyecto del Flaco y con Stone Willis. Perfecto, me encantó. Bueno, ¿qué se viene para este año, Flaco? Porque ya, bueno, lanzamiento de canción el lunes, pero queda una mitad de año donde me imagino ya estás proyectándote con algunas fechas, algún otro lanzamiento que venís preparando. Totalmente. Bueno, fechas seguramente las voy a ir tirando de a poco en mis redes. Muy bien. Y bueno, y el disco, ahora va a salir el tercer single, bueno, todavía no sale el segundo, pero ya estoy tan ansioso por el tercero. Lógico. El tercero es un country también, es una canción muy linda. Que, bueno, no sé cuándo va a salir bien, pero va a salir dentro de unos meses. Perfecto. De a poco, bueno, lo que quiero, tengo muchas ganas de tocar en vivo, de presentar las canciones. Bueno, y aparte que siempre esté ese público fiel que, bueno, que hace muchos años que fui recolectando. Muy bien. Y bueno, el viernes 19 seguramente nos vamos a juntar todos. En realidad es una noche muy especial para mí. En el Willis. En el Willis. Fuera de que hace, vengo tocando hace mucho, con el nombre de Flaco, más o menos hace más de un año. Pero, bueno, este es un show muy importante. Viene un guitarrista invitado de Buenos Aires también, quería recordar eso. Muy bien. Que va a venir a tocar todo el show completo. Bueno, buenísimo. Así que, bueno, más que nada es una fecha muy importante para mí. Obvio. Y donde se van a mezclar muchas emociones fuera de mi cumpleaños y cosas así, pero, nada, la banda, los chicos y, bueno, es como si fuera mi primer show. Claro. Estoy nervioso como la primera vez. No, va a estar nervioso. Pero linda esa linda, linda, obviamente. Sí. Claro. Significa que te importa. Claro, tal cual. Son esos nervios lindos. Claro. Y después me siento contenta. Está buenísimo. Flaco, bueno, ha sido un placer charlar con vos, conocerte un poco más, acercarle al público mendocino tu música, pero queremos escucharte en vivo. Claro que sí. Ya tiene todo su escenario preparado allí, así que, cuando quiera, Flaco, lo invitamos a pasar. Y listo. Ahí al escenario le vamos a llamar. Sí, nuestro escenario. Y viendo un poquito lo que es el adelanto de su nueva canción, Ir al Bar, se llama, ¿o no, Flaco? Ir al Bar. Ir al Bar. Ir al Bar, que va a salir el lunes, así que todos muy, pero muy atentos. Bueno. Y ahora, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, les puedo presentar Ir al Bar. Ah, muy bien. O hacemos el single próximo, no sé. Lo que vos quieras, ¿eh? Todo tuyo. Bueno, vamos a hacer un rock and roll. Bueno, buen día a todos. Estoy encerrado aquí, mi cabeza sabe bien y sabe muy bien que tengo que ir al bar. Oh, ir al bar. Oh, ir al bar. Pasé toda la semana y hoy es viernes, estoy cansado. Y pero sé muy bien que tengo que ir al bar. Oh, ir al bar. Oh, ir al bar. Y cuando quise acordar, estaba dormido. Uy. Son las cuatro de la matina. Llamo a mi amigo, the owner. Una sola pregunta. Ey. Che, ¿está abierto el bar? Ok, ok. Ya voy para allá. Uy, voy para allá. Oh, yeah, yeah. Me baño, me cambio la ropa y me perfumo. Saco el auto del garaje, vuelvo a usar.